Buenas tardes, siendo día miércoles 20 de noviembre del 2024 a las 12.21 horas, doy la bienvenida a la apertura de propuestas de la licitación ADQLPN 005-2024 para la contratación de pista de hielo para las festividades navideñas 2024. A continuación, el secretario técnico tomará la lista de asistencia y procederá con la apertura de los ojos. Carolina Cervantes González, Atanasio Ramírez Torres, Edgar González Flores, Oscar Eduardo Lomelí Hernández, Jairo Lomelí Pulido, Marta Antonio Isaac González, Jorge López Sosa, Gabriel Romero Ochoa, Pedro González Hernández, José Jesús Danderos Cortés, Héctor Gómez Martín, presente, José Luis Hernández Torres, Mireia Franco Barba, presente, Elías Omar González Luperza, presente. Les damos la bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan, de parte de la empresa Arte en Eventos, el ciudadano Marco Aurelio Rosano Cadanza, favor de pasar frente, con sus documentos, muchas gracias, les muestro el sobre de la propuesta técnica de esta empresa. Comprobante de domicilio, copia del INE, constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento con fecha, primera de noviembre de las 15.44 horas, currículo de la empresa. Les muestro el sobre de la propuesta económica de esta empresa. La propuesta económica de esta empresa es de 2.507.920 pesos, moneda nacional neto. Gracias. Les paso los documentos para su firma, por favor. Gracias. 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 Você cata? con su firma la propuesta la firma quien lo es a eso le llamo por llevar la súbita y de parte de la empresa Majoe el ciudadano Michelle Atanasio Marcate muchas gracias carta 1 de aceptación de bases carta 2 de participación en el acto de presentación de propuestas carta 3 carácter de propuestas técnica y económica les muestro el sobre de la propuesta técnica de esta empresa acta constitutiva de la empresa copia del INE del representante legal poder del representante legal constancia de situación fiscal opinión de cumplimiento con fecha del 19 de noviembre del 2024 a las 15 y 16 horas comprobante de domicilio currículo de la empresa anexo 1 propuesta técnica carta 4 carta de compromiso de entrega carta 5 de compromiso de precio fijo carta 6 de garantía de producto y servicios ofertados les muestro el sobre de la propuesta económica de la empresa la propuesta económica de esta empresa es de 2 millones 180 mil 800 pesos moneda nacional neto 800 pesos 800 pesos 800 pesos 800 pesos 800 pesos les paso los documentos para sus firmas si si 800 pesos 800 pesos 800 TRPro 800 pesos Gracias. A continuación procedemos con la redacción del acta. Procedemos con la lectura del acta. Siendo las 12 con 21 horas el día 20 de noviembre de 2024 en la sala de juntas de la Dirección de Proveeduría Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en Avenida Matamoros, Número de 114, Local 7, Colonia Centro, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas de la Legislación Pública Nacional ADQ-LFN-005-2024, correspondiente a la contratación de pista de hielo para las festividades navideñas 2024, estando presentes los integrantes del Comité de Adquisiciones y Empresas Participantes. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora ciudadana Carolina Cervantes González y cediendo el uso de la voz al Secretario Técnico Héctor Gómez Martín, para tomar lista de asistencia y proceder a la apertura de las propuestas de los visitantes, siendo las siguientes. De parte de la empresa Marco Aurelio Lozano Carranza, con la propuesta económica de 2.507.920 pesos, moneda nacional neto, y de parte de la empresa Majoe S.S.B., con la cantidad de 2.180.800, moneda nacional neto. A través de la Dirección de Procuraduría Municipal se dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable, el día miércoles 20 del presente año, junto de las 16 horas, y será publicada en la página www.hepatriclan.org.mx-procuraduría-licitaciones. Siendo las 12.28 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LPN-005-2024. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar la canadón desleída, a favor de levantar su mano, se aprueba por una medida, pasamos a las firmas. Gracias. 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 Gracias.